Se había planteado como una forma de mejorar la ayuda a los sectores más desprotegidos, pero la abstención de gran parte de los consejeros regionales finalmente hizo fracasar el proyecto de compra de 40.000 cajas de mercadería para enfrentar la emergencia sanitaria en el Maule. Los consejeros regionales no se han puesto de acuerdo para poder comprar 40.000 nuevas cajas de alimento que van a beneficiar a la región del Maule. En mi comuna tenemos 9.800 familias con el 40% que necesita estas cajas de alimento, esta alimentación. Sin embargo, el gobierno nos han entregado 5.400 parcialmente. Aumentó la asignación de recursos que pudo haber aliviado a cientos de familias maurinas afectadas por la pandemia y la falta de empleo que está provocado. Hay 17 días ya que estamos esperando que se nombre un intendente. Sin embargo, los oficialismos pelean entre los partidos para poder tener de una de sus filas el nuevo intendente. Yo les quiero decir que voy a pelear día a día para que mi gente tenga la oportunidad y se les entreguen estas cajas. Sin embargo, me pondré de acuerdo el día lunes a primera hora para volver a insistir y pedirle al consejo regional en una nueva votación que compren estas 40.000 cajas que partes de ellas tienen que llegar a mi comuna. De los representantes del Maule ante el gobierno regional, solo 6 votaron a favor de la compra de estas cajas de mercadería. Sin embargo, en su mayoría comparten la molestia por la falta de un intendente titular. Yo soy uno de los 6 que votamos a favor, entendiendo que hay una necesidad imperiosa hoy día de que las cajas lleguen luego. El resto de los consejeros votaron por hacer un tipo de reclamo, para que se pudieran tomar otras medidas, como es el caso de nombrar un intendente titular. De cual yo también me sumo, yo quisiera que el intendente fuera ya nombrado e impresentable que hace 2-3 semanas no tengamos intendente titular. Discrepancias con el proyecto que en gran parte fueron subsanadas. Sin embargo, el acto de protesta siguió presente por la falta de un líder regional oficial tras la renuncia de Pablo Milagro. Ahora, estos 1.500 millones de pesos que se iban a aprobar este día martes, se iban a sumar al porcentaje de emergencia que había ya comprado el gobierno regional. Por lo tanto, el procedimiento era mucho más lento, más fácil, más rápido. Se sumaba solamente, ¿no es cierto?, y se distribuían las cajas. Los consejeros no votaron porque, primero, iban pensadas solamente para Curicó, que entraban en cuarentena. Y, segundo, porque no tenían un cierto intendente titular. Se aclaró después, porque tuvimos el pleno, en que las cajas iban a ser repartidas las 1.500 para las 30 comunas. Y no solo la posibilidad de apoyar a las familias más vulnerables, sino que, de paso, inyectar recursos para la economía regional es lo que se podría obtener con una inversión de 1.500 millones de pesos. Yo planteé personalmente, ¿no es cierto?, que pudiéramos hacer licitaciones provinciales para darle tiraje, ¿no es cierto?, a la economía provincial, incluso a la economía comunal, que se podría, ¿no es cierto?, decir, mira, la comuna de Villalegre tiene 500 cajas. Ya, los villalegrinos, ¿no es cierto?, veremos a quién, ¿no es cierto?, se las entregamos con una licitación privada, donde puedan participar, ¿no es cierto?, los supermercados locales. San Javier igual, puede tener 1.000, 1.200, no sé cuántas cajas le corresponderán a San Javier, pero tener la posibilidad de que San Javier también pueda, ¿no es cierto?, hacer tiraje con la economía local. A pesar de este rechazo inicial, la iniciativa podría ser repuesta para la próxima sesión del gobierno regional, donde nuevamente podría ser puesta a votación la propuesta de inversión en cajas de mercadería para las familias maulinas.